El 31 de marzo vence el plazo para cumplir con el control vehicular, de lo contrario deberá pagar tenencia, así lo anunció la Secretaría de Planeación y Finanzas. El control vehicular, lógicamente. ¿Cuánto le sale el control vehicular? Aproximadamente como 400 pesos por el carro. ¿Se ahorra usted a comparación su pagamento? Ah, bueno, sí, creo que más o menos, de acuerdo a lo que estaba diciendo, unos 500 pesos más o menos debe estar el ahorro del cambio de placas. ¿Y ahorita va al corriente usted? Sí, estamos al corriente. Están con que es control vehicular, mi tenencia, pero siempre se paga lo mismo. Para cumplir con este trámite debe asegurarse de no contar con fotomultas. De ser así, deberá pagarlas. También debe tener sus datos actualizados en el registro estatal vehicular. Este lo acabo de agarrar, pero estaba pagando 300, 400 pesos de un carro más viejito que este. Ok, ¿como qué modelo era? 2009, tuve que cambiar este. Perfecto. Oye, ¿y si se ahorra uno, si paga a tiempo el control vehicular o viene saliendo lo mismo y a esperarse a pagar la tenencia? No, porque te cobran recargo, o sea, multa, efectivamente. Si tienes adeudos, no te permiten cobrar, digo, pagar. Una vez que cumpla con los requisitos, hay dos formas de realizar el trámite, de manera electrónica, o en los 22 módulos instalados en las oficinas de la Secretaría de Planeación y Finanzas. El costo del control vehicular es de 530 pesos. Control vehicular. ¿Eso es más barato? Claro. Oye, ¿y el procedimiento para pagarlo es fácil, engorroso? No, no es engorroso. ¿Tú cómo lo haces, en línea o vienes aquí a Finanzas? Vengo a Finanzas. No deje para mañana los pendientes que puede hacer hoy. En la Cámara, Alejandro Orella, Carmen Sánchez, Azteca Noticias.